Mayo 27 Ocho días habían pasado desde la misteriosa desaparición de Laura Silberman. La esperanza de encontrarla se perdía con cada segundo. Me encuentro tras la pista de su padre, Gabriel. Por eso acudí a mi antiguo compañero de la policía. Sebastián Castellanes. Le pregunté por qué nadie quería tomar el caso. No puedo hablar por teléfono. El temblor en su voz no era usual, por lo que decidí ir a su apartamento. Al llegar, la puerta estaba abierta. Lo que iba a ver a continuación, nunca más podría sacarlo de mis retinas. ¿Quién podría haberte hecho esto, viejo amigo? A un perplejo, noté un trozo de papel sobresaliendo del bolsillo de su chaqueta. Una dirección. Una antigua casa en el prado. Solo la luz de la luna iluminaba un rastro de velas consumidas y extraños símbolos pintados en las paredes. ¿En qué me estaba metiendo? ¿Encontraría a Laura en este lugar? De pronto, una intensuadora putrefacción me revolvió el estómago. La violenta y sádica muerte de mi principal sospechoso me inundó en desconcierto. Solo podía pensar en la pobre Laura. Pobre niña. Pero entonces, uno de los símbolos en el cuerpo de Gabriel. El triángulo. Recordé dónde había visto ese mismo triángulo. La cúpula de la iglesia en las afueras de la ciudad. Los rumores hablaban de una religión más antigua que el hombre y que el mismo mundo. Siempre fui muy escéptico respecto a estas cosas. Pero esta noche, estoy dispuesto a creer. Allí estaba. Toda esa locura parecía ser real. Poco me importaba en realidad. Yo solo quería encontrar a la pequeña Laura con vida. Pero... Pero lo que iba a encontrar allí, superaría cualquier cosa que pudiera imaginar. Mis ojos no soportaron lo que encontré esa noche. No estoy seguro si me reventaron o me los arranqué. De lo que sí estoy seguro, es de que no tengo salida de esto. Y de que ni yo, ni nadie, volverá a ver a Laura Silverman.